Muy buenos días amigos Les recibo el saludo de parte de Don José y Dillon Dillon Lee Vamos rumbo a Portland, Washington Son las 5 de la mañana y media ¿Cuál es el día de hoy amigo? 6 de noviembre Está lloviendo como pueden ver Ha habido un montón de accidentes Hace ratito que venía allá atrás Para la casa de Dillon Había un accidente de un trailer Con un pick up chico Hay que tener mucho cuidado ahorita en estos tiempos de lluvia No tener mucha confianza al carro Ni confiarse de otra gente Los carros ahorita se resbalan Hay que tomar nuestro tiempo para llegar al trabajo Por ahí tenemos unos videos pendientes Dillon y yo que estamos armando Bueno yo estuve haciendo uno Traté de subirlo dos veces No pude No sé que es lo que está fallando en la casa Si es la computadora o la internet Pero hoy en la tarde cuando llegue a trabajar Vamos a intentarlo nuevamente Ok mis amigos Vamos a seguir subiendo imágenes A lo mejor hoy en este día No voy a subir nada De trabajo Vamos a trabajar en una bodega Cargar a un trailer ¿Cuántos libros hay en este día? 6 mil Vamos a cargar 6 mil libras De la bodega a un troque Unidad en Mayflower De la bodega a un troque ¿Cuáles hicieron? Ah Atlas Atlas De la compañía de Atlas Este Vamos a seguir grabando más adelante A ver si ahora si hay oportunidad De mostrarles el puente Antes de cruzar ahí a Portland Dios me lo bendiga a todos Y cuidado con la lluvia Hasta pronto Ok amigos Vamos a ver aquí A una parada de troques Aquí en la salida 57 Para llegar a comprar algo A desayunar A ver si no es muy temprano Esperamos que haya desayunos Y Unos huevos estrellados Una torta de huevo Un omelette A ver que Que es lo que hay ¿Qué vas a tener para el desayunos? ¿A Philly steak? No Uh Eggs Potatoes Eggs and potatoes Maybe sausage 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 Eegs and potatoes American An American breakfast American breakfast A good healthy breakfast Y a manera de requesta Extra greasy Breakfast La salida 57 Del 5 sur Truck stop What's the name of this one? Uh Uh The sea storm No It's called Uh Travel Plaza Travel Plaza Travel Plaza I'm going to get some breakfast Amigo, I hate to get you, you don't have an extra mask for you Yes Aquí está un restaurante, pero está sacado. Y acá están los baños. Baños para hacer necesidades y hay baños para bañarse. Vamos a hacer comida. Voy a enseñarles un poco de lo que hay aquí en la tienda de los troqueros. No sé si las tiendas allá son iguales. Nunca me ha tocado andar en... Todo lo que los troqueros ocupan, desde radios, cargadores, cascos, lentes, luces... Ustedes ya saben lo que un troquero ocupa. Vamos a ver lo que hay por aquí. No, no, 6,6. ¿Cómo se salió? Se salió por aquí también. Ok. ¿Tienen los baños? Sí, ahí está. Oh, ahí está. Aguantar. Ok, mis amigos. Nos vemos en un rato más. Ahorita vamos a desayunar. Hasta la vista. Ok, mis amigos. Vamos de regreso al freeway. Vamos a salir ahorita de ahí de la parada de los troques. Y vamos a tener el camino por el 5 sur hacia Portland. Como les había dicho anteriormente. Vamos rumbo a Portland a una bodega. Vamos a ver. Vamos a verlo. 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 No he dormido toda la mañana con este muchacho. Me asusta en este carro. Se ha estado lloviendo y maneja recio ahí. Y yo al mes de febrero, marzo, por ahí, de este mismo año estuve en accidente. A consecuencia de las lluvias en mi carro. Y gracias a Dios no pasó a mayores. No, no. Pero pues cerquita estuvo. Cerquita. Y que me quedé así como traumado. Pues ya cuando voy manejando arriba de 55, cerca de las 60 millas. Dicen por allá. Me empezaron a dar ñañeras. Empezó a dar miedito y... Pues a ver. Ya a ver si ya no... Luego pues ya estoy viejito. Ya, ya. Pues ya eso ya no se quita. Ja, ja, ja. Ok, mis amigos. Les saluda Don José. Y... Nos miramos en un ratito más por ahí. En... Por la Noregon. Y de regreso vamos a estar tomando otras pequeñas tomas. Ya que les había dicho que pues les voy a hacer un video de... Puros pedacitos de... Del viaje. De lo que viaja una persona que trabaja en mudanzas. Ahora imagínense lo que andan a los troques. Y esto pues es de todos los días. Toda la semana. Ahorita nos ha tocado salir lejos. Hay veces que son locales ahí. A una hora. A una media hora. 45 minutos. 20, 15. De la casa y... Pero cuando uno va más lejos. Pues le pagan más. Ándale pues. Amigos míos de YouTube. Nos estamos viendo en los próximos cementos. Hasta la vista. Ok mis amigos. Una vez más con ustedes. Ya aclaró un poco más ahorita la... La mañana. Son las... Son las... 729. 20 y media. Como pueden ver. Está lloviendo duro y suspiro. Fuerte que está lloviendo. Está peligroso. Enviamos un mensaje a todos los... La gente que trabaja en mudanzas. Toda la gente que trabaja en mudanzas. Que tengan cuidado con la lluvia. Ya va a empezar a llover. Hay muchos accidentes. Porque... Pues... Tanto aceite regado en el verano. Y... Cae el agua y... Cambia la carretera. Tengan cuidado. Hay que llegar a casa. Y conviene. La familia nos espera. Ya están próximos los días de Thanksgiving. Christmas. Tomemos conciencia en esos días. Por favor. Dios me los bendiga a todos. Y... Pues... Levantémoslo tempranito. Para llegar con bien a nuestro trabajo. A un paso normal. Más vale el paso que dure. Y otro hasta que canse. Ok mis amigos. Dios me los bendiga a todos. Y... Ten pendientes. Ahí vamos a llegar. Yo creo unos 10, 15 minutos. A la... Bodega. Donde vamos a... A trabajar. Y cuando llegue ahí. Si hay oportunidad. Voy a hacer unas tomas por fuera. A conciencia. Y... Y por dentro también. No voy a grabar lo que vamos a estar haciendo. Nomás voy a decir. Y... Y nos vamos a poner a trabajar. Y de regreso. Pues les regalo otras bonitas tomas. A ver si venimos con luz. Ya que este último día nos ha tocado salir. De mañana sin luz. Y regresar a la caja oscura también. A darle pues bendiciones para todos. Hasta pronto. Bye bye. 40 kindle. We're crossing over from Washington into Oregon on the... Crossing over to the Columbia river on the 205. Approximately uh one mile from the exit. Bueno, es un poco lleno hoy, pero creo que estamos en la habitación. Es un buen día, un frío. Si se ha hecho, vamos a volver a Washington. De Washington, de Oregon. Yo pensé que íbamos a cruzar sobre el Freeway 5. El puente es diferente, más viejo. Es de estructura de metal. Se mira muy diferente y más imponente. A ver qué día nos toca por ahí cruzar y... ...y por grabarlo. Y tenerlo guardado ahí para futuras tomas. O futuros videos. Hazle pues mis amigos. Ahí estamos en un momento más. Aquí está el río, miren. El Columbia River. Está polarizado el vidrio del carro. Está polarizado, no sé. A ver si se alcanza a apreciar el video. Sí, sí. Ok. Hasta la próxima, mis amigos. Y vamos a la ciudad. Creo que es por la Noreu. Por la Noreu. Todos los árboles están... Le están cayendo las hojas ya. Llego el otoño. Llego el otoño. El mundo es corteña de la Navidad. Cambiaron los colores de los árboles. Comían. Los pinos quedan verdes. Más los pinos quedan verdes. Y... ... aquí Dillon bajándose de su nave ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás hoy? Bien ¿Está bien? ¿Se siente bien de conducir tu auto de nuevo? Oh sí Voy a verlo, asegúrate de que todo está bien para ir ¿Ves el Hemi? Ok, vamos a verlo Este es el carro de mi camarada aquí Tengo que reemplazar este Esto es un Hemi amigo Todo está bien Sí, no me dejaste dormir hoy No Estoy muy cansado aquí Sí, todo está bien Sí, todo está bien Vamos a ir rápido Un V8 5.7 litros Hemi ¿Esto es? Es un carro rápida, amigo Está bien No No es más rápida que el jalapeno Y el Jumper Es un carro rápida que el jalapeno Es un carro rápida que el jalapeno Me ha bella muy charla Sí, no No, no, no 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 estoy acostumbre a velocidad No No, 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 no 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 en una calle caliente ok mis amigos, aquí vamos entrando a la bodega mira como no sé, se me siente así como cuando recién llegué a estos lugares unos 27 años para atrás sentí así como de película el clima un ambiente así medio aquí está la bodega miren como pueden ver esta grandísima esta bodega nos vamos a llevar esto que está aquí son 6.000 libras la bodega miren la bodega miren mi historia está grande la bodega yo pienso que es la bodega más grande cuando vayamos de regreso para atrás cuando vayamos de regreso para atrás cuando vayamos de regreso para atrás un trailer lleno de basura de cartón no está grandísima esta bodega grandísima grandísima ok mis amigos hasta la próxima bye no 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 se mira fácil pero no es fácil se requiere usar la cabeza espere un poquito y entonces todo se tiene que acomodar bien y usar el sentido común lo más pesado abajo y ahora pues mis amigos lo más les quería enseñar un poquito de lo que lo hicimos todo y cómo se acomoda ahorita vamos a cargar otro poquito por allá a ver si hay chance de grabar esta gente que está trabajando por allá nos vemos en un ratito bye bye ya mero terminamos gente estamos acomodando el equipo lo último pero se alcanzó a llevar todo y este es el troque y y y y y